Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. De cierta forma te voy a decir, eso ha pasado también con la cuestión de la meditación, de que ahora estamos sentados, no hacemos nada físico, pero estamos mentalmente viendo películas, viendo esto, viendo lo otro y haciendo un montón de cosas, pero no descansa la mente. O sea, hay más neurosis, más ansiedad, hay menos gente que duerme. Ahorita las meditaciones para dormir se están yendo por los cielos porque mucha gente no puede dormir, imagínate. O sea que necesitamos también hacer tiempo para meditar ahora, cuando antes era natural el no hacer nada de vez en cuando, porque nos cansábamos de estar haciendo puras cosas físicas, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de compartimentar tu vida. Uno ya lo ve, lo vemos todos los días y uno mismo lo ha hecho y lo tomamos normal. Pero lo que quería decir es que a veces voy por la calle, a lo mejor voy manejando, y veo a un señor o una señora con sus tenis especiales, su traje especial de deportes, ¿verdad? Su ropa que le costó algo dinerito y está dando unos pasos como tortuga, ¿no? Caminando. Y dices, qué curioso, ahora se supone que eso es ejercicio, ¿verdad? Es estar trabajando. En el pasado, en hace 40 años, eso no era nada, para caminar no te ponías un traje especial, sino simplemente te ponías la ropa que usabas y pues tenías que caminar para ir a tomar el camión a tu trabajo, a donde ibas, ¿verdad? Eso era lo normal. Pero ahora como que ya el caminar es como un lujo, ya no lo usamos normal, ya no vamos a caminar, ya todo es, todo es, nos estamos siendo más débiles, más frágiles, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Compartimentar Tu Vida. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. Fíjate que, aparte de que me acabo de bañar, este, resulta que hace un par de días fui a que me pusieran la vacuna, ¿verdad? Ah, por fin. Y me tocan, son dos, dos, sí, la vacuna para el COVID. Y la primera es ahorita y en tres semanas más o menos, es la segunda dosis. Y este, y dije, uh, me voy a tardar toda la mañana ahí, va a ser un gentío, porque me he enterado que hay gentío. Pues resulta que mi cita era a las diez de la mañana, llegué a las nueve y media pensando que hacer cola para adelantarse y a las diez y cinco ya estaba yo sentado, porque después de que tienes la vacuna, te pasan a un salón grande al aire libre a sentarte por quince minutos para ver si no tienes reacciones fuertes, ¿verdad? Estabais a desmayar o a morir o algo, ¿verdad? Y no quieren estar recogiendo los cuerpos por el estacionamiento, porque eras cerca de un estacionamiento. Y este, no, ya después, o sea que a las diez y veinte ya estaba afuera y dije, ay, qué padre, ¿verdad? Y claro, he escuchado muchas cosas de lo malo, de los, de que les da a las personas. Y pues hasta ahorita, ¿no? Yo nada más saliendo de ahí, por unos al ratito, por uno al ir manejando, sentí como un pequeño mareo. Dije, ay, ¿estaré embarazado? ¿No, verdad? Y entonces, pero ya se quitó. Y ya, ya no pasó nada. Y luego ya en la tarde hubo un poquito de debilidad, como con sueño, etcétera. Entonces, cosa rara, me eché una siesta como de una hora y me levanté como nuevo. Y en la noche dormí suficiente, dormí mucho, y al otro día bien, y hasta ahorita, espero que siga así. Va bien la cosa. Parece ser que cada persona reacciona diferente, ¿verdad? Sí. Fíjate que me han mandado un montón de mensajes de eso. Y hay gente que no cree, que siente que te van a, ¿cómo le llaman? Como que van a mover tu RNA, y que no sé qué, y que va a haber reacciones muy fuertes, y muchos no se la han querido poner en Los Ángeles. También hace poco pararon de ponerlas, porque había mucha gente que está saliendo con reacciones. O sea que ha habido mucho como debate, ¿no? Entre los que sí y los que no se lo quieren poner. Pero pues ojalá que más se lo pongan, ¿no? Sí, yo creo que sí es. Sí, es que son los mismos grupos de siempre. Son esos reaccionarios, los que no quieren la vacuna y que dicen que la gente se vuelve loca, o se pueden morir, o te van a controlar, supercontrolar. Es lo mismo que leían las revistas esas que salían en los supermercados en Estados Unidos, en las cajas, de que el ovni aterrizó en tal país o en tal ciudad, o que ya vienen los marcianos, o son los mismos que piensan que el mundo está en contra de ellos y que hay un supercontrol de la población, ¿verdad? El control siempre lo ha habido, pero no es así, no es tan inteligentemente hecho. Entonces simplemente yo pienso que esa gente va a terminar poniéndosela cuando vean alrededor que los demás se mueren, porque yo ya he visto gente que se muere, ¿verdad? Cerca de uno de nuestros estudiantes se murió hace una semana precisamente por contagiarse. Y yo le decía, oye, no, sepárate, tu familia tiene el COVID, no los visites. No, pues ahí fue a visitarlos y como su organismo era débil, ahí quedó, en el hospital, ¿verdad? Es la cosa. Sí, y la cosa también escuché hoy en la mañana, que es muy, muy importante que esta vacuna se la pongan mínimo 80% de la población a nivel mundial para que haya inmunidad de rebaño, le llaman, para que ya las personas, hay personas que no se la pueden poner por cuestiones de salud, así se puedan proteger a esas personas. Y aparte, o sea, mientras más rápido se vacuna la gente, menos va a evolucionar el virus, porque ya ha habido, ya ves varias versiones que han salido en varios países y ya están aquí en Estados Unidos. Y es que está evolucionando, o sea, que se está haciendo cada vez más fuerte, también se está haciendo más mortal y hay gente que le pega más rápido porque se ha hecho más contagioso. El otro día leí que 30% más mortal también, o sea, que se mueren más personas ahora con la nueva versión. Pero mientras más tiempo pase, más se va a hacer más mortal, pues, o sea, va a haber más versiones que va a llegar a un punto que la misma vacuna que hay ahorita ya no va a funcionar. Entonces, por eso es importante que se la ponga la mayoría de la gente para que pueda desvanecerse el virus, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí, siempre va a eso. Siempre empezó, yo conozco gente que cuando empezó, que hace unos meses siempre me decían, oiga, ¿y será cierto eso que existe el virus? ¿Y será cierto esto? Y esas mismas personas que decían, ¿y será cierto? Muchos de ellos ya lo creen porque vieron los resultados en gente cerca de ellos que se les murieron o se pusieron muy graves, ¿verdad? Entonces, siempre hay eso. Siempre que ocurre algo, la reacción de cada persona es diferente y siempre son como dos grupos especiales. Son los que aceptan el cambio y están dispuestos a arriesgarse al cambio y hay los que se resisten con todas sus fuerzas a no tener un cambio y esos que se resisten deben de encontrar razones para resistirse, ¿verdad? Son los mismos, es el mismo tipo de personas que son los que fueron a Washington a hacer todo un escándalo, ¿verdad? Y que se metieron a lugares donde no deberían porque querían apoyar a Trump. O sea, ese tipo de mentalidad es diferente. No digo que sean malos, pero simplemente son personas que se confunden y tienen unos ideales. Piensen que, yo pienso, yo le llamaría es una especie de psicosis, ¿verdad? Es una psicosis que existe en los grupos. Es una mentalidad que se les prende, pero es simplemente su miedo, es el miedo que todos tenemos, ¿verdad? A morir, pero que ellos lo tienen aumentado 10 o 100 veces más. Entonces, ese miedo es tan grande que tienen que encontrar razones para no actuar porque el miedo te deja que nada más razones. No, es que si salgo ahorita me matan, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Oh, no, es que si la vacuna está acabando con todos. Pues yo, la gente no es tan mala. Todas las enfermeras que ves son buena onda. Los doctores son buena onda. La mayoría trata de ayudar, no están en contra de la gente. Entonces, yo no sé por qué no ponerse la vacuna, sobre todo si está disponible. Por ejemplo, en México hay un problema que no se pueden poner la vacuna. No hay vacuna. Me enteré, por ejemplo, que mucha gente de México se fue, voló en avión a Florida hace poco a ponerse la primera dosis de la vacuna porque se podían, podían venir de otros países, pero ahora ya se prohibió eso, ya no pueden venir. Esos que se pusieron la primera vacuna, ahora ya no los dejan ponerse la segunda en Florida. Gente que tenía el suficiente dinero para pagar un avión y hotel y todo eso, que cuesta dinero. Pero me refiero, nosotros en Estados Unidos tenemos la capacidad, tenemos la disponibilidad de usar los servicios que hay disponibles. Entonces, hay una manera, o los usa uno o los desperdicia, ¿verdad? Pero ya es una cosa general. Pero yo pienso que lo que mueve a las personas que se resisten es un miedo tremendo que tienen porque de que no se van a controlar, de todos modos los van a controlar. Sí. Y yo creo que lo ideal es que cada persona es diferente. Entonces, cada quien debe hablar con su doctor y ver qué cosas le convienen o no, o sea, si se la puede poner o no la vacuna, porque hay personas que sí sé que no pueden ponérsela porque traen un sistema muy débil y pues esos que se cuiden más, ¿no? Porque si les da, también ahí quedan. Y los que sí pueden, pues deberían de hacerlo para proteger a los que no pueden, porque eso se trata de la vacuna, de que la mayoría se vacunen y así de las personas que no pueden vacunarse pueden estar protegidas ya que el virus se desaparezca. Y de cierta forma, también lo que dices del miedo es muy cierto. O sea, a veces la gente no se educa, no investiga más y se queda con el miedo de que están metiéndote algo en el cuerpo, que te van a meter un chip o que es la 5G, ¿no? Que esa nueva señal está afectando, que está causando el COVID y que no sé qué. Y son muchas ideas que son falsas y se pasan por el Internet como si fueran pan caliente, ¿no? Sí, lo bueno es que fluye por el Internet todo lo bueno y lo malo, todo tipo de ideas. Y pues cada quien que tome lo que quiera, pero yo sé que la gente que está más o menos estable y que puede tener cierta objetividad acerca de las cosas que pasan, hace los pasos necesarios para tener buena salud y para ayudar a su familia, a sus amigos que estén en buen estado. Y yo no creo que exista un grupo de personas que te están tratando de controlar con chips. Te controlan en el aspecto comercial nada más. ¿Cómo te controlan? Pues te dan un producto, te dan un teléfono celular y la gente lo pide y te dan con unos programas muy padres y entonces todo el mundo agarramos nuestro, queremos nuestro teléfono y gastamos nuestro dinerito y entonces ganan mucho dinero. Pero eso es lo que te controlan, de esa manera. Pero así como meterte un chip y eso todavía no llegamos a eso. Por cierto, ya va a salir un robot en este año. ¿Ah, sí? Creo que se llama Sofía, la robot, ¿sí? Y en Hong Kong lo van a empezar a vender ya, dicen que a mitad de este año, que para que lo compren, y está a muy buen precio, barato, ¿verdad? Para que lo compren, sobre todo la gente sola, que está aislada y que por el COVID no tiene comunicación para que tenga con quién platicar, ¿verdad? Entonces está creado con inteligencia artificial y se supone que es de los robots así tipo humano que están más actualizados actualmente. Entonces va a estar interesante, ¿verdad? Yo a lo mejor también me compro, si tengo el suficiente dinero, me compro un robot para platicar. Está bien. Ahora, ¿qué piensas de eso? Porque con lo del virus ha habido hoy en la mañana también leí un artículo de que sobre todo los niños se les está viendo mucho el que están aislados, que no están socializando y ya vamos más de un año, o sea, casi con esto y que están causándoles muchos problemas y que se están viendo mucha depresión, muchos problemas de que se sienten solos y que ahora si un papá se va de la sala al cuarto, el niño se siente que lo están abandonando. O sea, como que ha habido muchas cosas que están saliendo y también los adultos, ¿no? Que se están poniendo cada vez más tensos y ya ves que ha habido protestas a nivel mundial, o sea, en muchos países por lo mismo. ¿Qué crees tú que sea el resultado de todo esto como en unos dos, tres años? Bueno, yo creo que es un, una, o se adapta a uno o se va para abajo, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, nietos, tengo varios nietos, tengo de, uno de mis hijos tiene dos, ahí tengo dos nietos, dos hijos que tienen y ellos no van a la escuela desde hace tiempo por la cosa del COVID y se ven un poquito nerviositos, este, la pasan, aunque tienen clases por el internet, ¿verdad? No se ven tan completamente bien, o sea, se ven bien, pero no como antes. Y tengo otros dos nietos de mi hija que están todo el tiempo, están de muy buen humor, están muy contentos, están sanos, están bien. Claro, los dos van a la escuela, o sea, no están nada más en la casa, sino tienen actividades. Uno, toma clases de natación, el que tiene seis años toma clases de natación, va a la escuela un par de horas diarias, este, que le llaman acampar, camping, le llaman, no es clases en sí. Y la otra niña, la que tiene, va a cumplir cuatro años, ella va todos los días, quiere ir a su escuela y en su escuela, porque le hablan, las maestras le hablan en español y en inglés y este, está hasta las tres de la tarde, está desde las ocho y media a las tres de la tarde, todos los días y están cuidaditos, pero sé que no todos están así, porque no en todas las colonias se puede tener esas escuelas, porque esas escuelas en donde ellos viven, sí están abiertas, ¿verdad? Pero en otras colonias, donde están mis otros nietos, ahí está todo cerrado de escuelas, entonces por eso no van. Entonces, si noto la diferencia y conforme pasa el tiempo, pues sí te va, te está hilando y en tres años es mucho tiempo, lo que pasa es que actualmente, aunque los niños van a la escuela, los niños son muy diferentes a los que había, por decir algo, en los años cincuenta, ¿verdad? Hace sesenta años, setenta años, porque cuando yo iba a la escuela en los sesentas, ¿verdad? Y parte de los cincuentas, la vida era diferente, era la escuela y era la calle y eran los amigos y era estar jugando y subiéndote a árbol, o sea, eran otras actividades y ahora todo es menos físico, ¿verdad? Todo es más digital, entonces la cabeza, yo pienso que todo va a cambiar, hace poco leí algo que me gustó de un árabe que se supone que es el que fundó Dubái, ¿verdad? Dubái y decía que sus padres eran muy fuertes, ¿verdad? Y que por ser fuertes cuidaron a sus hijos y los hacieron débiles y que entonces después de esos hijos débiles al educar a otros, no, ¿cómo era? Lo que los fuertes producen una sociedad débil y que los débiles tratan de salir de esa debilidad y después viene una sociedad fuerte. En otras palabras, que cuando tú eres, te ha tocado una época muy difícil, por ejemplo, ahorita del COVID, que también lo que puede suceder es que salga gente más fuerte, ¿verdad? inmune a por razón del medio ambiente que se está viviendo, ¿verdad? Pero que si viviéramos en la época de las cavernas, seríamos física y mentalmente más fuertes porque el medio de vivir en la interperie y entre los animales y eso te hace personas más fuertes, ¿verdad? y ahora el tener un cojín, tener aire acondicionado y ahí me va a dar el solecito deja ponerme mi sombrerito y todo eso te va debilitando, ¿verdad? Entonces que las comodidades, en otras palabras, las comodidades te debilitan y el no tener comodidades y estar en un ambiente fuerte te hacen más fuerte, ¿verdad? Como que se adapta uno a lo difícil y ahorita me estabas acordando de cierta forma que hay muchas personas que están sufriendo ahorita, hay gente que no puede salir como dices que están en su casa todo el tiempo, conozco yo personas, uno de los monjes una vez platiqué que está en la India que no salió de su cuarto casi por 10 meses, imagínate, un cuartito nada más, o sea, es como que de película, ¿no? Pero muchos niños están creciendo con esto, están viendo ciertas cosas, estoy seguro que hay papás que han abusado de sus hijos, que ha habido golpes, gritos, o sea, más cosas de eso porque están encerrados, ¿no? Y muchas cosas no vamos a saber hasta después, pero pienso que como dices tú, de estos van a salir ciertas personas que van a tal vez a cambiar muchas cosas, así como en la guerra de, no, la gran depresión le llaman, ya ves que muchos que estuvieron en eso, después vino un alce muy grande en Estados Unidos en los 50's y que empezó a haber un montón de cambios y de cosas de abundancia, ¿no? Sí, es que es, por ejemplo, ahora, uno ya lo ve, lo vemos todos los días y lo toma, y uno mismo lo ha hecho y lo tomamos normal, pero lo que quería decir es que a veces voy por la calle, a lo mejor voy manejando y veo a un señor o una señora con sus tenis especiales, su traje especial de deportes, ¿verdad? Su ropa que le costó algo dinerito y está dando unos pasos como tortuga, ¿no? Caminando y dices, qué curioso, ahora se supone que eso es ejercicio, ¿verdad? Es estar trabajando. En el pasado, en hace 40 años, eso no era nada, no te podía, para caminar no te ponías un traje especial, sino simplemente te ponías la ropa que usabas y pues tenías que caminar para ir a tomar el camión a tu trabajo, a donde ibas, ¿verdad? Eso era lo normal, pero ahora como que ya el caminar es como un lujo, ya no lo usamos normal, ya no vamos a caminar, ya todo es, todo es, nos estamos siendo más débiles, más frágiles, ¿verdad? Yo me acuerdo a principios de los 70 empezó el aeróbic, se puso de moda, salió un libro de un doctor de Texas, que es el que inventó la, sacó la palabra aeróbics, ¿verdad? Y era de correr, entonces me acuerdo que en esa época yo ese libro lo leí y pues en ese tiempo usaba botines, estaban de moda, son con un tajoncito, no, pues yo en la noche llegaba a mi casa, antes de entrar a mi casa tenía un parque en su frente, le daba unas vueltas así con mis botines y mi ropa normal, ta, ta, ta y ya caminabas y eso era lo normal y aún así el correr se veía ridículo porque nadie corría, te voy a, digo ahora es normal, pero antes no corría porque, ¿qué corre? ¿qué le pasa? ¿verdad? Nadie no hacía ejercicio, el ejercicio era una cosa innecesaria, ¿verdad? y por qué era innecesaria si lo ves socialmente, era innecesario porque toda la gente usaba nuestro cuerpo para ir al centro, para ir al camión, para ir a la fábrica, para subir unos bultos, para esto, ¿verdad? Casi nadie tenía carro, la gente que tenía carro era un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Pero ahora en Estados Unidos y en otros países la gente trata de hacer el menos esfuerzo, entonces necesita prepararse para caminar, usar un atuendo especial, voy a caminar y ahora actualmente le digo, hay personas que me dicen, oye, ¿qué me recomienda para bajar de peso? Porque no me gusta el ejercicio, váyase a caminar, vete a caminar media hora o 40 minutos diarios al parque donde decía, ay, caminar, ay, no, es que lo voy a tratar, voy a intentarlo, pero no, o sea, ni eso, ¿verdad? Que estamos diciendo que somos unos huevones, exacto, ¿verdad? Nos hemos vuelto así. De cierta forma te voy a decir, eso ha pasado también con la cuestión de la meditación, de que ahora estamos sentados, no hacemos nada físico, pero estamos mentalmente viendo películas, viendo esto, viendo lo otro y haciendo un montón de cosas, pero no descansa la mente, o sea, hay más neurosis, más ansiedad, hay menos gente que duerme. Ahorita las meditaciones para dormir se están yendo por los cielos porque mucha gente no puede dormir, imagínate. O sea, que necesitamos también hacer tiempo para meditar ahora cuando antes era natural el no hacer nada de vez en cuando porque nos cansábamos de estar haciendo puras cosas físicas, ¿no? Sí, el antier, precisamente, hace dos días, fui al supermercado, a un supermercado que se llama Trader Joe's, y me dice el cajero, me dice, hola, siempre te tratan de platicar, son muy amables todos, hola, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, ¿qué tal? ¿cómo la estás pasando? Le digo, me dice, bien, bien, me faltan todavía siete horas de trabajo, apenas llevo una, dice, pero ay, en las noches, desde que estoy haciendo puro manual, antes mi trabajo era intelectual, ahora desde que estoy aquí trabajando, hago muchas cosas manuales en la tienda, dice, duermo tan bien, ¿verdad? Le digo, sí, es cierto, y es eso, es duerme bien porque está usando su cuerpo, ¿verdad? y la mayoría de la gente que no duerme bien es porque no usa su cuerpo, está en la televisión, o está en la televisión, o estar haciendo una fórmula, o estar leyendo, no es hacer algo físico, y el cuerpo también necesita algo físico, la meditación, duermes bien porque es algo físico, tienes que estar en una posición sin moverte, ya es cierto control, y ese tipo de cosas las estamos relegando, quitando, hay aplicaciones de meditación que se me hace tan ridículo que exista una aplicación, hay gente que ha pagado dinero por tener una aplicación que les diga cómo meditar, no existe tal cosa en la realidad, meditar se aprende en un minuto, si el problema es hacerlo, ¿verdad? Hacerlo, no se necesita la aplicación, quieren la aplicación para que les diga, tengan una musiquita, cierren los ojos y se pongan a parpadear y ver su teléfono mientras como está, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que hacer, salir de esa cosa que nos está atrapando, y nos está debilitando, ¿cómo la ves? Me parece muy bien, fíjate que hoy en la mañana salió también un artículo de esta Pamela Anderson, no sé si la ubicas, pero, sí, ¿cómo no? Así es, la que salía en Playboy y salió en Baywatch hace muchos años, ahí se hizo famoso, sí, y que sacó un mensaje que ya ayer dejó las redes sociales, que ya se va a desconectar de todo y que va a volver a vivir, dice, o sea, regresar a la vida, a conectarse con sus amistades, a salir a caminar al bosque, o sea, hacer cosas que no tienen que ver con las redes sociales porque dice que uno, y más hoy en día, la mayoría de la gente está tan conectada con el internet que se les ha olvidado vivir, o sea, de hacer otras cosas que antes eran, como dices, normales, pero que ahora se han vuelto ya como algo extranjero, como el salir con unos amigos, platicar, como dices tú cuando yo era niño, salíamos a jugar a la calle todos los días y era lo normal, ahora es salir con alguien, es como, wow, voy a salir en un mes o algo así, ¿no? Sí, y si vas, tráete tu teléfono y estás texteando, estar viendo, etcétera, etcétera. Ahora, lo de esta Pamela que me dices que se salió de las redes sociales, ahora me imagino cómo va a salir con sus amigos, no creo que sus amigos vayan a dejar sus redes sociales, está bien, porque necesitas aparte tener un grupo que esté dispuesto a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, está difícil, pero si no lo puede uno dejar, por lo menos lo tiene uno que equilibrar con vida, con acción, con actividad, con algo social, porque la comunicación, la conversación se está perdiendo, la gente cada vez puede conversar menos, les cuesta más trabajo, le dices, ¿cómo estás? Te dicen, bien, ¿y tú? Y ya acabó todo, ¿verdad? O sea, ya no hay ese gusto, el gusto de la conversación te puede dar cosas padrísimas cuando se sabe hacer. Y la cosa que dice ella, que ella recomienda que uno se inspire en algo en la vida, algo que te guste, que te atraiga mucho, y eso me acordó también de, hay un cuate que se llama Mark Laita, que es el fotógrafo, que era el fotógrafo de Apple por 10 años, ¿no? Que sacaba las fotos de los iPhones así muy padres, y este hombre dejó de hacer eso y se obsesiona cuando hace algo, lo hace a fondo, ¿no? Entonces, que se empezó a tomarle fotos a los vagabundos, a las prostitutas, a los drogadictos, y que hacía hacer unos portraits así muy padres, ¿no? Unas fotos así pero fregonas, pero de homeless, ¿no? De gente así muy rara, y se fue a Los Ángeles a Skid Row y ahí lo estaba haciendo, pero lo que tiene este hombre es que también tiene su canal de YouTube, pero dice que no sé, él sube un video al día, o sea, tiene un montón de videos, y apenas empezó hace un año, pero lo que me gustó es de que se levanta a las mañanas a las 3, 4 de la mañana, edita toda la mañana y después se va al gimnasio y ya toda la tarde se la pasa filmando y luego ya regresa y todos los días hace lo mismo porque es lo que le gusta, está obsesionado con eso y es buenísimo en lo que hace, pero como que esa onda de que te metas en algo, ¿no? Que te guste, que te mueva, que te pongas a hacer como hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Sí, no, y se puede llevar dos vidas, por ejemplo, hay muchos escritores que en el pasado, yo creo que también actualmente, pero en el pasado sé de varios que tuvieron mucho éxito y que tenían un horario de trabajo, es de cuenta, levantarse, empezar a escribir a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana terminaron y ahí terminó su vida de escritor y de las 10 de la mañana en adelante el resto del día eran completamente otra vida, otras actividades, hacer deporte, hacer su hobby, lo que fuera y todos los días así, entonces, es padre que te pueda rendir el tiempo porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer una actividad nada más ta, ta, ta y nos atoramos en eso y ya lo demás ya no lo vemos, ¿verdad? entonces en lo social es en la vida es padre tener una parte de estar viendo tus redes sociales si quieres pero no todo el día sino un horario, ¿verdad? si quieres un horario de 6 horas no importa, es muchísimo pero vamos a suponer pero después de eso paz y entonces entrar a otro tipo de juego, de vida, algo que te gusta, que realmente te llena, si lo hiciéramos así yo pienso que la gente tendría menos panic attacks, menos miedos, menos angustias y estaría sintiéndose mejor, tendría tiempo para mejorar porque hay mucha gente que me dice hoy sí, yo he meditado pero últimamente no he tenido tiempo porque tengo un problema que resolver, pues sí, siempre tenemos algún problema que resolver pero el tiempo es porque no nos lo damos y por eso una vez alguien muy sabio dijo si quieres que alguien te resuelva un problema dáselo a una persona ocupada no se la des a una persona que no está ocupada y es que la persona que puede resolver cinco problemas puede resolver seis y la persona que no puede resolver uno no puede resolver dos porque no puede resolver uno entonces la gente que dice es que no tengo tiempo para meditar no tengo tiempo para estudiar no tengo tiempo para eso está diciendo que es inhábil es incapaz no puede hacer muchas cosas porque su concentración su atención apesta ándale está buena y es cierto totalmente y la cosa es de que mucha gente se la pasa haciendo haciendo entre comillas porque al final no hace nada o sea nada más como que está perdiendo el tiempo porque eso es lo que tiene la concentración cuando te concentras logras un propósito algo y luego ya te mueves a hacer otra cosa y así vas y el que no está concentrado aparenta como que está haciendo muchas cosas y al final no hace nada no logro nada de lo que quería exacto necesitamos compartir el tiempo no sé si está bien yo creo que sí en inglés es compartimenting time pero es eso es compartir el tiempo es tener este horario lo tengo para esto este horario lo tengo para esto ¿verdad? por ejemplo yo cuando escribía que ya pasó algunos años escribía pero casi siempre en las noches era mi horario era haz de cuenta de 11 de la noche a 1 de la mañana ¿verdad? y luego tempranito a veces me levantaba temprano me levantaba a las 6 y una hora más y eran 3 horas en total pero ya después me olvidaba de todo eso no funciona el estar todo el día en algo como que eso te hubiera dado más no te da más nada más la mente no funciona así la mente es muy muy limitada a veces hacemos más en una hora que en 5 horas en lo mismo eso es lo que yo he notado entonces hay que ponerse como a partir su día y decir que de esta hora voy a hacer esto y cuando ya no estés ahí ya lo dejas o sea te olvidas de eso y sigues con otra cosa y luego ya con otra y así te vas hasta que ya terminas el día y al día siguiente otra vez hacer lo mismo claro y entonces vas a decir ay mira estoy controlando mi mente mis pensamientos verdad porque el problema es cuando no los controla uno es lo que pasa de que te vas en una cosa y te sigues porque no sabes que otra cosa hacer pero no sabes otra cosa que hacer porque no tienes control no tienes no puedes frenar una actividad verdad no puedes cambiar entonces el control es poder empezar algo continuarlo y terminarlo o sea poder pararlo verdad entonces decir ok ya es la hora ok no lo termine mañana lo termino verdad cuál es la prisa pero ahora voy a hacer tal y tal cosa verdad ahora me toca mi mi workout mi ejercicio verdad de dos horas levantando 500 libras de peso o lo que sea lo que hagas y hacerlo entonces eso te va manteniendo equilibrio verdad un equilibrio muy padre y ahorita me acordaste de un bombero que estuvo escuché una entrevista que estuvo en uno en las caídas de las torres gemelas y que había o sea le tocó ver a sus compañeros cómo se les caían los edificios encima él estuvo allí cuando se cayó una de las torres y quedó atrapado pero lo rescataron y total que o sea murió muchísima gente miles de personas y le tocó ver todo eso y de ahí muchos que estuvieron unos se suicidaron otros les dio cáncer y muchos se han estado muriendo a través del tiempo pero él salió o sea ahorita no tiene nada y está 100% saludable y le preguntaron y cómo le hiciste para poder salir de todo esto porque dijo que hubo un tiempo que estaba pensando en suicidarse porque había tantas cosas tan feas que no soportaba aparte de ver todos sus mejores amigos cómo se murieron o sea como algo muy fuerte y traía lo que le llaman el PTSD y le dijo contestó que lo que le ayudó fue cuando encontró un terapista que le dijo que compartiera si era el compartilizing o sea que compartiera su tiempo entonces le dijo mira de tal hora a tal hora vas a sentir esa tristeza esa depresión y todo eso vas a llorar todo lo que puedas y de ahí cuando ya termines esa hora lo vas a dejar y ya vas a hacer tu día normal porque tenía que trabajar era el ayudante de Giuliani en Nueva York entonces tenía que trabajar o sea hacer su su trabajo y dejar la depresión por un rato y luego ya regresaba al día siguiente a su horario y ya lloraba y luego ya seguía y que eso lo ayudó a seguir vivo y a no suicidarse y a seguir adelante o sea como que cortar la depresión también se puede compartir o sea compartir ¿cómo dices? Comfortilizing compartir pues partirlo en pedacitos ¿no? Sí sí eso es porque eso te da control en tus acciones en tu vida no funciona el decir si eres un vendedor de casas por decir algo de real estate decir ¿tú qué estás haciendo? no pues es que tengo que vender pronto porque necesito dinero y estás horas y horas y horas y horas y no pasa nada no necesitas eso la verdad para vender real estate para vender una casa que quieras vender pues pones tus anuncios o lo que se acostumbre o un anuncio en el periódico no sé lo que acostumbras a hacer algo te lleva media hora te lleva media hora hacerlo y tienes tu teléfono y si te suena contesta si no te suena mientras tienes que hacer muchas actividades que puedes hacer ¿no? sin embargo yo he conocido gente de bienes raíces que se la pasan todo el día que están ocupados porque no han vendido digo pero entonces ¿qué hacen si no han vendido? dices porque ¿verdad? para vender necesitas clientes si estuvieran tocando de puerta en puerta estuvieran haciendo promoción estuvieran haciendo comerciales todo el día diría yo pues si están trabajando en eso pero de otra manera no nomás se la pasan pensando y esperando que les pasa les sugiera algún cliente y yo lo que he visto que hay gente por ejemplo ahorita me estoy acordando de alguien que conocí hace muchos años que era muy hábil en unas cosas me caía muy mal a mí pero no sé no me gustaba platicar con él pero siempre me buscaba y este pero tenía una cosa tenía ciertas habilidades él trabajaba durísimo cinco días a la semana ¿verdad? a veces hasta seis pero un día sin falta él lo veías trabajando el primer día que lo vi él solito sacó un motor de su carro ¿verdad? lo subió y lo tenía colgado estirado ahí con unas cadenas y no sé qué y durante cada día libre nada más le dedicaba a arreglar su motor pasaron un par de meses y el motor otra vez estaba en el carro estaba listo y su carro ya estaba funcionando él lo hizo solito qué hábil ¿no? de poder desmantelar un motor y armarlo pero eso tenía o sea hacía dos cosas pero no la hacía cuando estaba trabajando siempre lo tenía todo separado y eso es lo que nos falta a muchos poder separar las cosas para ser varias y ser más eficientes o sea cuando cortas tus metas también se hacen más fáciles porque así como nos has dicho antes que por ejemplo si tienes una meta de hacer 10 mil dólares en un mes pues a lo mejor la dividas entre 30 días y se vuelve una meta más posible que serían como que 300 dólares al día algo así entonces como que se va haciendo más fácil si hoy no lograste los 300 pues lo más probable es que en un mes no logres los 10 mil entonces tiene uno que dividirlo y esos 300 los puedes dividir tal vez entre 8 horas que sea lo que trabajaría uno y entonces ya tendrías en 8 horas serían como 20 dólares no sé como 30 40 dólares por hora y ahí es como empieza uno a poder hacer sus metas más fáciles exacto exacto si es como un pastel lo divide las las rebanadas las haces más pequeñas y tratas de empezar con alguna rebanada comerte es acabarte una rebanada y luego otra y otra y otra y otra y cuando te das cuenta ya avanzaste el problema es cuando hacemos lo contrario y decimos no no yo creo que ya en el futuro tengo que hacer tanto dinero tengo que sacar tanto dinero y hoy no sacaste ni mañana ni pasado entonces te va acumulando y empieza el estrés más y más y más fuerte la dispersión más y más fuerte y después todo cuesta más trabajo exacto y esto se aplica también a las cosas negativas que se quieren quitar o que quieran deshacerse si quieres bajar de peso puedes empezar desde hoy o sea con algo pequeño pero ya empezar como a mover la estadística en esa dirección de bajar el peso de bajar lo negativo y si quieres más felicidad empezar a hacer cosas que te hacen más feliz y como o sea tener más control sobre la vida de uno exacto empezar empezar ya desde hoy hacer algo y las cosas funcionan muy bien tener un una frase que uno se repita que te ayude que tenga que ver con eso que quieres lograr hasta que se te prendan en el subconsciente y te funcione muy bien algunas últimas palabras antes de terminar el podcast del día de hoy bueno que hoy hemos hablado de la vacuna del COVID hemos hablado de la importancia de no hacerse débil de no dejar las cosas para después y de compartir el tiempo de hacerlo como en compartimientos y hacer varias cosas durante nuestro día para que no sea una cosa como dicen en inglés que no se vuelva un drag una cosa que dicen it's a drag que no sea algo fastidioso yo creo que esa es la palabra que no sea un fastidio sino que tengamos cosas que también sean interesantes buenas y que sentamos al otro día oye avancé bastante ayer esa es la actitud que necesitamos tener una carga que no sea una carga todo eso una carga sí exacto ok y una pregunta para las personas que tienen hijos que están en su casa y que no pueden salir y que están así como hablamos que les recomendarías nada más antes de terminar que si tienen carro lo suban al carro y lo saquen a pasear ok los lleven a ver carros por fuera si no tienen carro si tienen burro que los suban al burro y que los lleven a un parque donde no haya gente verdad y a correr a correr si no tienen parque ni tienen burro ni tienen carro que agarren a los niños y los lleven a un patiecito donde no haya nadie de gente para que no se contagien verdad y que los dejen correr saltar y brincar y que saquen esa energía verdad porque uno necesita estar usar su cuerpo muy bien muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando que aguantaron hasta ahorita se los agradecemos muchísimo y también a las personas que nos han estado donando gracias 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 a las personas que nos han estado escuchando también se los agradecemos muchísimo recuerden que están tenemos el canal de youtube también que pueden escuchar los sonidos binaurales están buenísimos para quitar también la ansiedad para todo eso también se pueden usar con los niños y pues gracias por su tiempo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hasta luego este podcast está patrocinado por viva mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714 328 4661 o mándanos un correo electrónico avivamejor x3000 arroba gemael punto com o